El reconocimiento facial va en auge tanto en móviles como en los aspectos de seguridad. Pareciera salido de una película futurista, pero ya hace un tiempo lograron que unas gafas de realidad aumentada sean capaces de reconocer a delincuentes. Los lentes están conectados a una base de datos de criminales y sospechosos y de acuerdo a sus creadores, puede reconocer caras en una base de datos de 10.000 rostros en 100 milésimas de segundo. Según los datos que entrega el gobierno chino, los arrestados gracias a esta tecnología van desde pequeños traficantes de drogas hasta sospechosos de comercio de personas. Por ahora el principal uso que le da la policía es en las estaciones de trenes, donde se mueven la mayoría de la gente. De acuerdo a la fuente, los responsables de este avance tecnológico trabajan para que en tres segundos se pueda reconocer a alguien desde una base de datos de 1.3 mil millones de personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!